Mis fans, sean bienvenidos a un nuevo canal, el día de hoy jugaremos Cuphead una vez más y estamos en el casino caótico que está contra el Diablo y Kingdine yo creo que estaría aquí. Saludos papá, aquí tengo mi invitado. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme, Alejandro. ¿Qué vamos a jugar hoy? Este, Cuphead. Ok, nos habíamos quedado en el capítulo anterior, ¿eh? En el casino caótico. Ahora vamos a pelear contra... Yo creo que vamos a pelear con otros jefes, pero primero hay que recolver las almas. Ok, yo creo que es chorro de leche, ¿no vale? Sí. ¿También el 1 es chorro de leche? Sí, el 1 es chorro de leche, yo le dirigiré a los viajes. Ok. Usaré esta vez apilado. Apiladora. Sal. Hola. Eso no está normal, muy fácil. Venga, vamos a ver. Dale. Vas a leer. ¡Ah, mira! Está Kingdine. Vaya, miren eso. Lo hicieron de maravilla. Pero me hicieron perder una apuesta. Solo por eso, aún no podrán ver. Antes, jugaremos un jueguito. ¿Qué? ¿De qué se trata ese juego? Bueno, hermano. Ok. No, creo que le entregaremos los contratos de algo que conseguimos, ¿no? Ok, aquí estamos. ¡Oh, la mira! ¡Es muy grande! Black Jack. Ok. Tenemos que hacer ese dado. Vamos, dale. Mira, aquí está la... Dos. Dos. ¡Ey, nos comió! ¡Pulo! Creo que nos vamos enfrente con otros jefes, ¿no? Ok, hermano. ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Hey, bro! ¿Qué es eso? ¡Saltas! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos! De nada. Ahí me le di dinero. ¡Dos! No, 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 no. Tranquilo, no ponlo solo. Dale, dale, muere, muere. ¡Ya, muérete! No sé cuánta vida tiene. ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven, hermano! ¡Epa! Chocala. A la primera. Oye, ¿y ya venceremos otra vez? ¿Qué crees? Pues vamos a ver. ¡Eh! ¿Regresamos? Ok. ¿Qué tenía en el juego? Tenemos que lanzar el dedo para enfrentarme a otros. ¡Eh! ¡Pase! ¡Sí! ¡A salvo! Creo que... ¡El conejito! Yo creo que... ¿No? ¿Qué será? Contra un conejito. ¿En serio? Me encantan los conejitos. ¿Cómo se los ponen? ¡Eh! ¡Es un conejo! ¡Hola chico! ¡Ay no me gusta! ¿Le fue la juguete? ¡Sí! ¡Eh! ¡Ey! 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 Un conejo! ¡No les... ¡Cuidado! ¡No nos pierdo! ¡No nos pierdo! ¡No nos pierdo! ¡Tengo esto! Alí a ver cómo está el conejito. Bien, Alé eres bueno en esto. ¿eh? Mira a mi si como esta el colegito. Que gracioso. Bueno ya van 2, vos que ganas. ¿Qué falta? Tenemos que seguir lanzando el dado. Saca 2, dale, para echar 6 otra vez. Sí. Oye, en el 8 hay una mira. Vamos 2, dale. Esta, bien. Voy a sacarnos para que saquemos una mira extra. ¡Epa! Tengo una mira extra. Sí, yo creo que sí. Ahora con qué me voy a enfrentar. ¿Qué es eso? ¡Dale, dice! ¡Muy bien! 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 ¡Esquímalo! ¡Otra vez! ¡Noooooo! ¡No! Es menos que me haya... ¡El chico venían! ¡Ah, no! ¡Es menos que me haya quedado! ¡Listo! ¡Venga! Desde el principio, ¿no? ¿En serio? Sí Uy, qué pena Sí, así es el juego, papá ¡Eh! ¡Ponemos y sacamos un 3 y sacamos una vida extra! Ok Ok ¡No! ¡Uno! ¿Qué? 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 ¿Y en qué nos mandará este jefe? No sé ¿Pero qué es esto? ¡1, 2, 3! ¡Uy! Mira, están en parecitas de atrás ¡Uno! ¡Santa! ¡Un, dos, tres! ¡Muere, muere, muere! ¡Se viene, se viene! ¡Santa! ¡Mira, tienen los huesos cúmenas! Ok, derrotamos a un coche Denotamos a uno de estos Ok, derrotamos a estos Solo queda el grande ¡Tacos! Mira como van Llorando Venga, vamos Venga, vamos por la siguiente partida ¿Qué nos tocará ahora? Ahora hay que sacar tres Para que nos toque seis Ok Ahora ¿Ahora? Ahora se toque dos Bueno, el cuatro Es el cuatro, Ale No sé, yo creo que ¿Has jugado antes, Domi, no? No Pues yo tampoco Pues yo igual Vamos a ver ¡Es! ¡Es bruto! ¡Pero mira! ¡Es una chica abajo! ¡No! ¡No! ¿Has rato de morir? Sí, claro ¡Porque, ¿dónde? Toma ¡Es barril! ¡Es barril! ¡Ay, no! ¡Es barril! Tranquilo ¡Eh, un pajarito dominó! Ok, dale, dale, dale ¡Eh, mira! ¡Ya tienes! ¡Tienes lleno de leche! ¡Jolá! ¡Epa! Creo que le ganamos ¡Le ganamos juntos! ¡Mira, cómo se pelea! ¡Sí! Golpean los dos ¡Oh, por favor! ¡Ay no, por canción te pongo! Casi me sacas el hombro ¿Te dolió? Un poquito Bueno Ok, hay que llegar a tres ¡Ale tres! No, no, no Luego uno para ganar una vida extra Porque tenemos un meli corazón ¡Sí! ¡A la primera! ¡Espera! ¡Sí! ¡No! Oye, pero no es fácil ¿Qué, hermano? ¿Cuál es? Es contra la huella de billar No, no Y esa perdimos, ¿no? Pero esa vez lo lograremos ¡Ay, no! ¡Toma, toma! ¡Cuidado! ¡Sí! Tienes que aprender Tiene que aprender Ok Ok ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Ay, me gusta! ¡No sé cómo lo quedaste! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué es que está vomitando? Tinta. Mira. Ok. Yo creo que hay que sacar dos, ¿no? Yo creo que hay que sacar tres, sale. No, papá. A ver. Mira, porque dice... Saca Rosales. Sí, porque mira. Sí. Vamos. Tú puedes. ¡No! ¡No! Ahora tú puedes, hermano. Ok, ¿con qué me voy a enfrentar ahora? ¡Es el avión! ¡Es un mono! Ok, hay que ir a las cartas. Ok. ¡Bien! Es un mono. Parece el pulso de Poppy Playtime. Ok, ¿dónde está esa? Ahí está. Ahí está. ¿Esta? No, esa no es. Cuento. ¡Cuidado! Ok. Ok. Aquí. Ok. Bien. Fáciles. ¡Vamos a ver si querés! ¡Ah! ¡Hasty me mata! No, 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 no. Ok. Te dirá. ¡Hasty! 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 Es el principio, mamma mia Mamma tuya Venga Creo que se esta abriendo algo de nosotros Hay que llegar a dos ¡Dos! Ok, tenemos vida extra, tu tienes 5 minutos y tu Y yo 6 Ok hermano, vamos a aprovecharla, eh Tenemos que atacar a las fichas A esa ficha Este juego es muy difícil, la voy a intentar Ok, aquí esta Mira, pero detras se ven esqueletos Mornos fumando Dale, estamos pegándole tan duro Ok, dale, dale, dale Ok Cuidado Ok, tienes 4, mira y yo 6 Ok Ok, dale, dale Venga Mira Mira, tranquilo, si mueres te puedo darte una vida ¿Devivo? Si En ese juego, porque apretaste un botón, este El más Si, este, donde esta el menú El más Si, ahí apretaste y reviviste Venga 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 Ahora 2 ¡No! ¿Dónde nos llevará el 3? ¿Dónde nos llevará el 3? ¿Dónde nos llevará el 3? Ok Ok Vamos a esperar ¿Qué es eso? Es el cigarro? Si, es el cigarro, vale, seguro ¡Uy! Ok ¡Eh! ¡Va a venir a la otra lado! ¡Oh, wow! Esa es razón Venga, ya te pido papá, yo derrotaré yo solo eso, ¿ok? Ok Venga, le tiraré muchos discos cúmeros Bueno, no sé cómo se llama eso Díganme en los comentarios cómo se llama, vamos a poner el bloque, de verdad ¿Nos pueden ayudarnos? Sí, sí, denos los comentarios, por favor ¡Ay, no! Quien me tiró una vida ¡Ay, mira! ¡Quindai! ¿Pasó? ¡Aplastó al cigarro! ¡Aplastó al cigarro! Y ahora, mejor tú manejas el dado, ¿ok? Ok Ok A uno A dos, a dos, para quien saque una vida Ok, a dos ¡Eso! Una vida extra Venga, nos come y nos manda a otro jefe ¿Quién será en esta oportunidad? Será... El domino ¿Otra vez? ¡Ah, ¿qué? ¡Santa! ¡Belardo! ¡Belardo! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pucha, tu chorra de leche! ¡Santa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, es que por favor, si se salgan a la taus! Sí, porque le quitamos mucha vida con el chorro de leche. Sí. Oye, las cenas no fueran siempre extra, ¿no? ¡Me mató! ¡Bien! ¡Mira cómo se golpea! ¡Ey, muy gracioso! ¡Venga ya, vamos a ver el siguiente! Yo nos voy a tocar, dale. Ok, que nos salga tres para que nos toquen seis. ¡Seis! ¡Elma! ¡A la primera! Ok, ahora dos para que nos saquen una vida. ¡Bien! ¡Te di una vida extra! ¡Bien, dale! ¡Cara de malo! ¡Venga! ¡Ese es contra... ¡Ese! ¡Ese son los peores jefes! ¿Qué he visto en mi vida? ¡Mira con esas cosas! ¿Qué son estos, papá? ¿Pichas? ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Pero recuerda, papá, en tus vidas te darán cartas, si tienes las cinco, pues ya tendrás la leche. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡No! ¡No me quites vidas, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Epa! ¡Vomitando! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Y luego! ¡Otro dos! ¡O tres! ¡O cuatro! ¡No, papá! ¡Cuatro no hay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, papá! ¡Vamos, dale dos! ¡Tú puedes! ¡Dos! ¡Vamos, que se les suelte! ¡Dos! 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 ¡Ahora dos! ¡Porque se pasó a este! ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Esto es el skin day! ¡Eh! ¡Cantas! ¡Lonibarri! ¡Eh! ¡Hala, alguien! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Muy bien, aquí! ¡Muy bien, aquí! ¡Hasta! ¡Chorro de leche! ¡Se avecina con todo, Ale! ¡Vamos, ustedes! ¡Ok! ¡Ele va a agotar la pilota aquí! ¡Muy cuidado con los dedos! ¡Otra vez, Ale! ¡Farri! ¡Un! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dos! 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 ¡Toma, Ford! ¡Pon una carta así! Mira, yo lo di tres veces. Escucha, papá, sigue practicando Cuphead para que puedas lograrlo. Ok. Tendrás talento, ¿ok? ¿En serio? Confía en mí. Gracias, hermano. La práctica hace para este, ¿no? Sí, ok. A los dos, Ale, para que se hace. Un tres para que nos toque. Ok, tres. ¡Bien! Ahora vamos bien. Después tres para... Seis. Y luego uno para una vida. Ok. Buena idea. Estamos dándole bien. ¿Quién nos toca, Ale? Pero si Jan... ¡Dominó! Como siempre. ¡Tengo siete vidas, papá! Un tres. Y no, no, no! No, no. Oye, mamá, el azul de este es de tu color. No, 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 no. No, no, no! No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Papá, ya tienes una de las cinco cartas! ¿Sería? ¡Úsela! 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 Ahí se va. Bueno, morir rápido es lo mejor, ¿no? Sí, mueren muy poquito, tienen toda la vida poquísima, ¿no? Tengo toda una vida. Sí, sí. Sí, ok, tiene que tocarme tres y luego uno para que te toque una vida. Ahora uno. ¡Una vida esta para ti! ¿Y el cita dónde nos mandará? ¡Vamos a investigar! ¿Qué es eso? ¡Use el pene! ¡Súbete! ¡Una vida esta para ti! ¡Una vida! ¡Una vida! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gracias, hermano! ¡Ok! ¡Salta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Me gasté algunas vidas! ¡Eres un trome! ¡Sí! ¡Cuidame con esto! ¡Eh! ¡Lo esquivó! ¡Es rápido! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eres un trome! 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 ¡Con esto podemos vencer! ¡Vamos a vencer Kindai! ¿Sabes a quién vamos a vencer? Al lado, al lado. ¡Kindai! Bueno, se llama Kindai o Rey Da... Ok, quiero que entretene 3. ¡Por favor, por favor! ¡3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ana 2! ¡Vamos! 2, 2, 2, 2, 2, 2... ¡Nooo! ¡Wow! ¿En serio? ¿Resiste? Sí... Tienes 5 vidas hermano, debes ganarle Si, ya tengo Taro Toma, con tu casa Ok, me gozo algunos Dale, dale, dale Quédense rápido Muérete ya No, no se ve Bien Bien, bien, y las manitas Buen, dale, bien Wow, que buena, no todos lo logramos Dale, lo hizo casi, casi solo Si, chicos Ah, pero por cierto Nos quiero que te más Pero lo veremos en el próximo capítulo Mira, caramba Una super Una super Muy bien Y continuamos a enfrentarnos En el siguiente capítulo Bueno, lo veremos en el próximo capítulo ¿En serio? Muy bien chicos Y ahí, mira, ahí está Hola, mira Bueno chicos, hasta aquí dejaremos El video de hoy, si quieren ver La parte final de Yo creo que contra el último jefe Suscríbanse, dale like Y dale a la campanita, por favor Tengo mucho miedo chicos, nos vemos Chao